Fíjense, y hablando ya de otra cosa, una de las formas para aliviar el estrés y obtener una relajación que ayude a distenderte y a sentirte mejor es aplicándote unos automasajes en las manos. Evelyn Caballero está aquí con nosotros para decirnos cómo. Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Dani. Qué bueno, qué gusto tenerte por acá, Evelyn. Muchísimas gracias. A ver, cuéntanos. Pues bueno, es que este tema fue tomado porque muchos de mis pacientes llegan con dolores en las muñecas. Digo, uno de los bienes y de los males de nuestra actualidad es la tecnología. ¿Cuánto tiempo pasamos frente a la computadora en una posición que afecta mi mano, por ejemplo, en el uso del mouse? Entonces, afecta mi mano y además uso las articulaciones. Entonces, eso hace que el túnel del carpeano se afecte. ¿Qué es el túnel del carpeano? Tenemos ocho huesitos aquí en la mano y aquí tenemos un ligamento que abraza los flexores y tensores de la mano junto con un nervio que se llama nervio medio. Entonces, el nervio abarca estos dedos, los cuatro, eliminando el meñique para los que no escuchan el radio, los otros cuatro abarcan el nervio. Entonces, cuando uso yo la mano y hago la presión al doblarlo, obviamente afecto la movilidad de la mano. Ajá. Entonces, para aliviar o disminuir los dolores o los malestares de esto, es recomendable hacer estiramientos o movilización. Por ejemplo, voy a extender mi mano como a lo largo de mi lateral con los dedos apuntando hacia arriba. Y voy a doblar mi codo y los dedos van a seguir apuntando hasta arriba para que los flexores se extiendan por la parte interna y después lo llevo otra vez hacia afuera, extendiendo los flexores externos. De esa manera, y si hago repeticiones, voy a hacer que los flexores de mi mano se extiendan o se sobreextiendan de la parte interna y de la parte externa. Hasta se siente el estiramiento interno. Sí, claro. Después voy a agarrar con mi pulgar y voy a deslizar con fuerza de la coyuntura de mi codo a la muñeca para darle oportunidad a los flexores que tengan más espacio entre ellos y poderlos desinflamar. También voy a presionar como con digitopresión a lo largo de mi antebrazo, de la coyuntura del codo a la muñeca. Y esto va a hacer que mis flexores y mis extensores, si sienten en los dedos, voy a hacer que se doblen intencionalmente con el objetivo de desinflamar. Ah, esto me va a ayudar a desinflamar. Sí, porque hay veces que cuando estamos mucho tiempo en la computadora, y bueno, también considerar eso, si pasas ocho horas sentado en una posición, obviamente el cuerpo se afecta. La circulación, los flexores, extensores y todo lo que tenemos, incluso órganos internos. No, espérate, además en el celular. O sea, llega un momento en que te duele la mano de estar así contestando mensajes, de estar leyendo y todo eso. Y estás haciendo este movimiento que acaba lastimándote realmente los dedos y las muñecas. Y así, justo como estás, es también cervicales, ¿no? O sea, estamos agachados y afecta cervicales. También, algo que afecta mucho y que esto se perjudica mucho en la muñeca, es la contractura desde las cervicales, todo trapecio y el brazo, porque somos cadenas musculares. Entonces, no es nada más la muñeca y el masaje local, sino es toda la cadena muscular. Para el dolor del pulgar, que hacemos mucho, usamos el pulgar contrario, haciendo deslizamientos profundos en forma circular. Este movimiento a veces duele mucho, porque tendemos a tener las manos encogidas y cuando las extendemos, hablando de fríos, cuando las extendemos es cuando liberamos los músculos. Entonces, los invito a que se hagan, ahorita ya los camarógrafos ya están atentos. Estamos todos como locos aquí, meneando la mano. Meneando las manos, porque de verdad se siente un alivio. O sea, cuando ponemos atención en nuestras manos, que además es una parte de nuestro cuerpo creadora. Ah, claro. Y las perjudicamos tanto con posturas tan incómodas. Totalmente de acuerdo. Entonces, también ojo con los aparatos que usan. A lo mejor el mouse, si ya les está lastimando, hay otras opciones ergonómicas o el uso de una pluma, que también la usan mucho como tipo mouse. O las posturas, también es bien importante. Aquí lo que siempre recalco es, ponte atención cómo estás, cómo estás sentado, cómo estás respirando y qué dolores tienes en las muñecas o en las manos o en todo tu cuerpo. No, aparte, a ver, es de inmediato. Sí, se siente. Tú te estás haciendo así y ahorita estás sintiendo cómo se va relajando cada músculo y empiezas a sentir un alivio. Así es. Entonces, bueno, pues digo, no nos quita nada, es como cuestión de un minutito ahí en oficina que te des y cada determinado rato, pues un descansito a mover. Yo les invito a que cada dos horas se tomen descansos de 10 minutos haciendo ejercicios, tomando agua, parándose de su silla y regresando a trabajar. Eso les va a ayudar mucho. Pues muy bien, Evelyn, como siempre, buenísimas recomendaciones, están deliciosas. La verdad, y es que no es nada más lo rico que se siente en el momento, sino la cantidad de enfermedades que te vas a evitar, ¿no? Enfermedades de la espalda, enfermedades de las articulaciones y de muchas cosas que después pueden ser, bueno, hasta graves realmente. Así que mejor evitémoslo como siempre decimos. Evelyn, qué placer tenerte. Muchas gracias. El hashtag del día de hoy es me congelo. Ay. ¿Con qué, cómo, cuándo, por qué? Me congelo, yo creo que con las acciones malvadas que puede hacer el ser humano. No sé si me puede cogerla. Híjole, sí, de repente uno se queda literal, ¿eh? Como congelado. Pero bueno, muchísimas gracias, Evelyn. Ahí está.